¡Hola Saiyans! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Sparking Zero. Vamos a comentar algo tremendamente interesante, tremendamente increíble y que está dando bastante de qué hablar. Os voy a poner varias imágenes porque a través de Twitter ya sabéis que está volando todo como la pólvora, está volando todos los assets, todas las cosas relacionadas con el trailer último del Sparking Zero, de ese videojuego de Dragon Ball que tanto estamos esperando y una de las cosas que está yendo por la red son estas imágenes. Una imagen donde vemos a Vegetta pelear contra Goku y vemos un fallo gráfico. Y luego tenemos otra imagen donde vemos otro posible fallo gráfico. Otro posible fallo gráfico que puede dar de qué hablar y puede generar bastante polémica. La gente ha empezado a hablar en Twitter que en 2025 sería la fecha de lanzamiento del juego, que no está preparado para lanzarse en 2024, que el juego seguro que va a tener algún tipo de retraso en la salida o en el lanzamiento. Quiero recordar que estamos a enero de 2024, el primer mes del año. Tranquilos, hubo un trailer también en el Dragon Ball Z Kakarot donde no se sacaron las cosas como debían porque había fallos gráficos. Yo os quiero poner una imagen aquí en pantalla y esta imagen es para que sirva de prueba de cómo en la izquierda, en uno de los primeros trailers, teníamos a Vegetta y cómo en la derecha a este mismo Vegetta le han dado más poder, le han dado más alegría, le han dado más iluminación y han mejorado bastante el personaje en cuestión de un mes. Para todos aquellos que están diciendo que el Dragon Ball Sparking Zero podría retrasarse o podría lanzarse en 2025, tranquilos, no hay una fecha estipulada. Yo creo y considero que la fecha de 2024 se mantiene. Lo que no se sabe es cuándo va a lanzarse este fantástico videojuego porque hay que decir que es una auténtica pasada. Pero no hay fecha de salida estipulada, solo año. Y el año es 2024 y ese es el año donde vamos a ver en acción, si todo sale bien, el Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 o Dragon Ball Sparking Zero. Nada más que añadir, tranquilos con las controversias, tranquilos con las imágenes que estamos viendo de fallos gráficos, como el que estáis viendo aquí, es un gameplay actual, es un banco de pruebas, tranquilos porque yo creo que no va a haber ningún problema y que la fecha de lanzamiento va a seguir siendo 2024. A todos aquellos que estáis viendo personajes, filtraciones, nada. 164 personajes como hemos hablado y por supuesto no se sabe qué personajes hay confirmados, aparte de los que la propia Bandai ya ha confirmado. De momento tenemos el DLC de Dragon Ball Z Kakarot en febrero y tenemos mucho contenido que vamos a subir de Dragon Ball, así que tranquilos, atentos, disfrutad porque se van a venir novedades de Dragon Ball Sparking Zero, canal oficial que tenéis en la descripción para seguirme, para apoyarlo, que es el canal secundario, canal secundario oficial, Twitch, Twitter, Instagram, para no perderos cualquier cosa. Y nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado podéis darle al botón de like, noticias rápidas de Dragon Ball y nos vemos pronto en un nuevo vídeo. Gracias, chao. Gracias, chao.